La defensora electoral Perla Pedrosa advierte una posible usurpación de la representación de grupos vulnerables en las candidaturas de diputados locales plurinominales que ayer difundió el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Dijo que los actores políticos que aprovecharon la autodescripción bajo protesta actuaron con alevosía y ventaja, pero todavía pueden ser impugnados ante las autoridades electorales. La Asociación Morelos Rinde Cuentas analizó el tipo de registro que los partidos políticos solicitaron al INPEPAC para el candidato que encabeza su lista de plurinominales y encontró que ocho tienen categoría de grupo vulnerable. Perla Pedrosa señaló que en las reglas aprobadas por el proceso electoral 2023-2024, el Congreso estableció la obligación de los partidos de registrar un candidato de cualquiera de los grupos vulnerables, indígenas, afromexicanos, adultos mayores, discapacitados o jóvenes. Los diputados también establecieron reglas laxas para los registros que no fueron modificados por el INPEPAC y el resultado, dijo, fue que diputados que elaboraron y votaron las reglas hoy aparecen como candidatos con autoascripción, cuestionó la abogada electoral. La lista la encabeza Jonathan Márquez como indígena, Luis Enrique Pedrero, afro e indígena, Luz Dari Quevedo, afro e indígena, Isaac Pimentel, indígena, Mario Luis Salgado, adulto mayor, María Luisa Rodríguez, afro e indígena, Manuel Tablas, afrodescendiente, Alberto Martínez, indígena. Perla Pedrosa agregó que varios de los señalados son políticos locales de carrera y nunca se habían presentado como indígenas o afrodescendientes, por lo que dijo, se podría estar frente a la usurpación. Pidió estar atentos a las posibles impugnaciones que los ciudadanos afectados promuevan una vez que las listas sean publicadas. ¡Gracias! ¡Gracias!